Este 2023, un año lleno de logros para IPIS Venezuela, y a continuación te contamos cómo fue. Este año premiamos el periodismo venezolano en la decimotercera edición del Premio IPIS Venezuela. Monitoreamos y denunciamos violaciones a la libre expresión y el acceso a la información. Publicamos los microsites Atlas del Silencio 2023 y periodistas que defienden derechos. Unimos a corresponsales de todo el país en nuestro encuentro de la red. Adaptamos historias periodísticas en propuestas de contenidos sonoros y podcast, y celebramos el nacimiento del proyecto Radiodemocracia Electoral. Concientizamos sobre la situación de las venezolanas con el informe final de Mujeres Constructoras de Paz. Nuestra directora ejecutiva, Marianela Balbi, fue reelecta en el Consejo Global de IFEX y es electa como vicepresidenta de Sinergia. Además, compartimos con mucho orgullo que fue galardonada con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. Alzamos nuestra voz conmemorando los días y acontecimientos que defienden los derechos humanos. Capacitamos a más de 1.495 personas en temas esenciales para el periodismo a través de 19 talleres, 7 masterclass y 8 foros. Juntos seguiremos defendiendo la libertad de expresión, el acceso a la información y manteniendo nuestro compromiso con el periodismo de investigación.